Levanten la mano, todos mis catrachos andamos sin sanos Saben como somos, les damos 7 ceratos, el que me reta Saben que somos los dueños de ese trono Les doblo la nuca de un solo disparo La cabeza en la ronca y apenas se asomo con la dos Tiro juego a un tiro, las 5 estrellas me hacen volar el plomo Llego el más duro de toda la región Todos lo tienen claro, eso ya lo sé Les pongo la sala en solo verso cuadra Y hasta me lo mato con la USP Me puse en de más cruz de 17 programas Porque ninguno llegará a mi nivel Cuando me superen será cuando muere Y vuelvo a nacer en este mundo otra vez Nos tiran a la tierra porque saben que jamás podrán hacer lo que nosotros aquí Llegamos sin sanos, decimos la neta con Chacalón, lo más insano del free La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parezco brasileño Pero yo soy mexicano Pego estos arragos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala, estoy segura, te dejo